No, pues está un poco difícil la situación, el vestidor está un poco roto. La situación es complicada, el equipo tiene el vestidor roto, nunca han tenido un técnico. Yo voy a debutar, vengo, no nada más el vestidor otra vez se vuelva a unir, sino que voy por la liguilla. Es mi primera promesa como decreto técnico. Y en cuestión de la convivencia, Santi yo creo que ha hecho muy buen esfuerzo, nos llevó a comer a Carl Jr. Incluso hasta me tocó juguete. También fuimos a echar la reta a cascariar para volver a sentir esos lazos que antes nos unían. Y yo creo que estamos listos para este nuevo partido donde Santi va a ser DT. Bueno, yo tengo un poco del Cholo Bosimeone, pero mi profesor toda la vida fue Guardiola. Desde que viví en España tuve contacto con él y en realidad creo que la influencia de mi juego va a ser más un estilo tiquitaca del Barcelona y del Manchester City. Escuchémonos en el pinche campo. Escúchense, háblense ustedes. ¡Uno, dos, tres, buen fútbol! ¡El centro, caracomón! ¡Laterales, los centros! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre con este cabrón! ¡Chingada madre! ¡Fuera, homo! ¡Chingada madre! ¡Bien ordenadito! ¡Venga, fuera! ¡Vamooos! ¡Venga, Joe! Espérate, espérate. ¡Bien! ¡Buenas, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, ángel! ¡Muy bien! ¡Al balón! ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Ahí está! ¡Venga, cut! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vas a entrar, Gus! ¡Tuyo, tuyo! Si no tienen marca, siempre tienen que estar adelantados porque es la manera de... ¡No se entreguen, güey! ¡Aguantenlos! ¡Es nada más aguantarlos! ¡Sombra, sombra! ¡No, güey! ¡Pórtenle enfrente! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Con la misma intensidad, eh! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Atrás tienes a alguien! ¡Ya! ¡Venga, Carlos! ¡Jálame! ¡Jálame! ¡Ey pero está ahí hombre! ¡Ey! ¡Muigo está abajo! ¡Vavisionas! ¡P Virtual! ¡Echará cabrón! ¡Echará cabrón! ¡Está DOC! ¡Lo abierto, Xbox! ¡Ya, salta y alcohol! ¡Garralo! ¡Carlo! ¡Eso está caro! ¡Quechada cabrón! ¡Que bueno, Pablo! ¡Echará cabrón! ¡Cingada madre! ¡P Vergara definitely! ¡Vamos a atrás, en el barril de Anglo! ¡This video! ¡A unos guiono! ¡Echo! ¡P Videos! ¡Hombre! ¡Medio! ¡Fácil! ¡Buen ladito! ¡Sin peleando! ¡Sin peleando! ¡Venga! ¡Anda! ¡Venga! 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 ¡Métalo! ¡Bien! ¡Hombre chicharito! ¡Las victorias siempre sanan todo! Esta victoria creo que nos hace irnos con un buen sabor de boca. Impresionante. ¡Ah! ¡Es una vez! ¡Suscríbete al canal!